Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Vacía, vacía siempre tu bolsillo en tu mente. Y tu mente siempre llenará tu bolsillo. Obvio, amigas, amigos, obvio. Si, si le invertimos a nuestra educación, a nuestra preparación, lógico, seremos personas más aptas, más preparadas para enfrentar cualquier reto, cualquier trabajo, cualquier actividad, cualquier ocupación. Y nuestro bolsillo se verá completamente lleno si estamos preparados para desempeñar adecuadamente nuestras labores. Por ello, amigas, amigos, siempre, siempre hay que invertirle a nuestra preparación, siempre hay que invertirle a nuestra educación. Por ello, vacía siempre tu bolsillo y tu mente se encargará de llenar tu bolsillo.